Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo de Rainwall, continuamos aquí con Toolandia y para el día de hoy vamos a prepararnos para el invierno. A ver, lo primero que vamos a hacer va a ser terminar de minar este túnel de aquí abajo, a ver si lo terminamos el túnel hacia la mina. Vamos a ver si terminamos también con esta habitación, que le pongan los solos de madera. Madera sí que hay, lo que pasa es que tienen que ir a traerla, está para aquí arriba, hay un montón de ellas, fijaros toda la que hay, 1700 unidades. A ver si entre los perrillos y los colonos me lo van trayendo. Vale, eso por un lado, tienen que terminarme esto, aquí va a ir la prisión, hemos dicho, y teníamos a gente, importante, importante de eso, vamos a generar el mapa, no me acordaba, en los primeros 30 segundos, ¿eh? Vamos a generar el mapa, que tenemos a gente de viaje que iban a salvar a Sissi, iban a rescatar a Sissi. Tienen de camino todavía, mirad, todavía tienen mucho de camino, tres días para llegar hasta aquí. No, hasta aquí, no tienen que irme hasta aquí. Vosotros tenéis que ir al campamento de prisioneros. Tres con dos días, ya cambió la ruta, ya me parecía a mí que algo no estaba yendo como tenía que ir. Hostia, el gato, deja las cortinas, me cago en la leche. Los gatos, ¿cómo son con estas cosas? Bueno, eso por un lado, a ver, por otro lado, ¿qué más teníamos que hacer? La temperatura, estamos ahora con un frío del copón, menos siete en exteriores, y está mirando aquí en interiores, y había también 5 o 6 grados, bueno, ahora hay 10. No tenemos componentes para hacer este calefactor, por lo que los que ya tenemos, les voy a subir la temperatura, vamos a ponerles 10 graditos más así a la tontería, 31 grados, 35 grados, digo 31, 35 grados. A ver, le he dado 10, porque se ponen 35, no sé, le habría subido antes la temperatura a este, a lo mejor. 31 y 31, 31 y 31. A ver si conseguimos la temperatura interior, me pase de los 15 grados, no me pase en frío durmiendo. Claro que es lo que os dije ya, la madera no aísla bien, entonces todo el frío se mete por todos los lados. Mirad aquí con la hoguera y todo, 13 grados, o sea, que no es poca cosa. Luego está bien, tenemos por aquí árboles que hemos talado alguno, y como no tenemos lo de permitir siembra, no me están volviendo a poner los árboles, entonces, por lo menos en los sembrados de árboles, vamos a decir que si permitimos la siembra, y en este del medio lo mismo, si permitimos la siembra, en el resto no, porque con el invierno no va a crecer nada. A lo mejor las plantas de raíz se erigian, que no estoy yo muy seguro, pero creo que no. Y me viene que el 0%, no sé si se va a cosechar alguna, ¿no? Y va a ser que no, que no vamos a poder cosechar nada de esto. Vale, a vosotros hemos dicho que nos quedan 3 días, así que vosotros podemos ignoraros un poquillo, hasta dentro de 3 días, y vamos a ver en el capítulo 2 y nos ponemos con esto, porque Erin va a toda leche, daos cuenta, va a toda leche minando esto, y esperemos que no venga ningún ataque mientras. Vale, eso por ahí, mirad, tenemos ahí ya un par de piedras para recoger, si es que va a toda máquina. Vamos a ver, exterior 3 grados, Erin tendría que ponerte un anorak, y pasarías menos frío, porque como está, a ver, salud, necesidades, tu equipo. De 42 a menos 4, pues vamos a hacer una cosa, es que se lo voy a forzar directamente, tenemos por aquí, mira, un anorak excelente, aunque está en el 95%, venta por eso Erin, luego ya hacemos otras cosillas, no tenga ningún problema en seguir minando, que ahora te dejamos seguir minando, pero importante eso, que se abrigue bien. Yo creo que Dorsey tenía que hacer lo mismo, porque, a ver, temperatura de Dorsey, menos 9 grados, habría que darle, por ejemplo, este que es normal. Y Kena, le podemos dar este otro. Se lo esforzamos ahora, pero van a estar mucho mejor. Mirad, Erin, por ejemplo, que estaba menos 4, creo que era, o algo así, menos 13. Este estaba menos 9, menos 11. Y ahora vamos a ver a Kena, que viene para acá, que ya está a menos 17. ¿Qué me lleva a que abriga tanto? ¿Chaqueta de piel gruesa? Pues no, Kena. Vuelve a lo que ibas. Estás más abrigada con la chaqueta que con los anoraks, entonces aguantas muy bien el frío, te pienso dejar ahí. Ya está, le dejamos así como está y arreando. A ver, tenemos bastante biofuel, tenemos bastante biofuel. Esto está todo recargado, está todo recargado. Pues bueno, ya sabes, atraer Dorsey, amigo mío, atraer de ahí arriba todo lo que puedas y más. Bueno, no, se está echando una parte de billar. Están aquí ahora con un poquito de ocio, dejémosle que lo tengan. No seamos tan poco malas pécoras, malas personas. A ver, la minera, si es que va toda leche. Ya tenemos para aquí para recoger otras tres, a ver si se hallan los perrillos. Y vamos, ya tenemos medio túnel hecho, más de medio túnel hecho. Sí, bueno, aproximadamente. Aproximadamente, así que que se pongan rápido con esto. Me adoro si viene a por piedras. ¿Y los perrillos qué? A ver esos animales. Vale, albina la cachorrita todavía no tiene para transporte. Y lo dicho, hay que poner los nombres a los huskies. De momento tenemos solo cuatro huskies. Ya sabéis que hace bien poco le pasé el cuchillo a uno. No tenía que haberlo hecho porque así teníamos más opciones. Así que si queréis que ponga nombre a vuestro huskies, pues ya sabéis, decirme un nombre para el huskies y ya está. No me digáis cada uno cinco nombres. Uno por persona, anda, portaos. Si no, elegiré yo al azar. Si ponéis cinco, elijo el que más me guste y ya está. Pero bueno, ¿qué es eso? Que si queréis que uno de los huskies tenga uno de vuestros nombres, pues ya sabéis. Me lo decís, lo dejáis en los comentarios y sin ningún problema nos ponemos con ello. Vale, esta gente a descansar. Erin también, Erin también. Lo único que Erin, la pobre, está sin luz. La tenemos sin luz. Como tenemos esto para prisioneros, está aquí a oscuras continuamente. Aunque sea durmiendo, van a estar a oscuras. Que por lo que sea esta gente, necesita que haya luz para dormir. Claro, que cada uno con sus cosas. Vale, me ha costido la puerta. Kena, traerme más madera. ¡Más madera! Necesitamos madera, sí o sí. ¿Qué tenemos aquí en almacenes? 350, de hecho. Se lo van a gastar. Lo malo es que viene Kena y se lo va... Ah, no, digo, va a molestar aquí, pero no, está en la habitación de al lado, entonces ni molesta. ¡Oh, a toda leche que construye la amiga Kena! ¿Cómo van estos otros? Bueno, todavía les queda 2,4 días de viaje. Vamos a ver si llegan y a ver qué hacemos con esas siete torretas, que me estoy dando cuenta que ninguno va protegido a las balas ni nada. Así que va a tener que hacer casi todo el trabajo del amigo Chappers, que es quien lleva el rifle. Así que vamos a ver cómo sale la cosa. Me viene Kena otra vez a terminar esta habitación. Ya se pone con todos los suelos. Oye, pues ni tan mal. Ha hecho también la cómoda. Más madera, la va a gastar toda, sí. Se viene para aquí, hará otro viaje y otra habitación más terminada, vaya. Ahí la tenemos. También tiene puesto... Vale, sí, tiene el led, que nos faltaría lo dicho, la plata, que no tenemos plata. Estamos sin nada de plata. Habría que salir a comerciar. ¿Con quiénes podríamos comerciar? Con los morados y con los amarillos. Y si nos vamos al mundo... Mira, tenemos estos morados aquí. Y nos habrían quedado muy bien de camino. Con esta gente, si les llevásemos cargados de cosas, a lo mejor con lo que robemos ahí en la colonia, si hace falta, cargamos piedras. O sea, podemos vender a estos y traer un poco de plata a nuestra colonia. Por eso tenemos estos dos morados así cercanos. Y por aquí no veo ningún... Un amarillo para allá arriba, otros dos morados, pero es que esos ya están bastante lejanos. Luego tenemos estos de aquí, los azules. Podemos hacernos un poco de amistad con ellos, si no me equivoco. Podemos bajar la hostilidad de los azules e intentar comerciar con ellos. Por poder podemos intentarlo. Pero no sé, ¿eh? Vale, vamos a ver el mundo. Vale, Kennedy terminó con esto. Si es que en cuanto me despiste, un segundo. Me despisto medio segundo y ya lo tiene todo terminado. No sé si estáis oyendo las obras, pero se tendrían que ir por el micro. Tengo un vecino con obras. Y como ahora vivo en un pueblecito, pues es justamente como quien dice, parezco, pareces en la acera de enfrente. Pero imaginaos en un pueblo la acera de enfrente son tres metros, como quien dice. Lo que ocupa una calle con una acera estrecha. Así que si lo oís, pues eso, que sepáis que es por eso. Que no es que tengáis nada roto. No hay problema. A ver, Mango limpiándolo todo. Perfecto, Erin echando una partidita. ¿Cómo va con esto, Erin? Si es que cada vez que me despisto lo tiene esto ya terminado. Erin la minera. Luego hay que poner todos estos suelos. Pues habría que ir planeando entonces la prisión. Porque es que se va a poner a saco. A ver, ¿la prisión cómo sería? De 5x5 ya tenemos puestos los colonos. Pero yo creo que a unos prisioneros habría que dar las habitaciones de 5x5. Debiesen de ser más pequeñas. Entonces, a ver, voy a bajar la velocidad al 2 para que os ocurra algo tener un poco más de tiempo de reacción. ¿Qué tenemos de este muro a este otro? 12 unidades. Entonces si ponemos 4x4 dejamos un muro. 4x4 dejamos un muro no da para ello. En cambio si ponemos 3x3 sí que nos daría. Dejando muro y todo. En plan de quitamos esto, quitamos esto, planificamos aquí esto y aquí otra de 3. 3x4, 3 habitaciones aquí donde metemos una cama por cada sala. Todos estos son muros. Iría por aquí unas puertas. Vale, va a ir así más o menos. Entonces minar. Vamos a minar una habitación de 3x4 aquí. Una habitación de 3x4 aquí. Una habitación de 3x4 aquí. La puerta va a estar aquí. Aquí y aquí. Todo esto va a ir unido a otra sala que va a ser la sala como general. Vamos a decirlo así. Que va a ir por ahí. Esto es la entrada. Sería así. Esto hemos dicho que es la entrada. Pues todo esto sería entonces. De momento lo dejo así. Pero este sería todo el acceso. Aquí pondríamos la puerta triple. 3 habitaciones. Vale, borrar planificación, por cierto. Pues ya tenemos la prisión. De momento una cama por cada esta. Pero luego podemos poner dos. Incluso una y una. O una aquí y otra aquí. Por ejemplo. Una mesa aquí para que coman los prisioneros. Incluso algo de ocio. Por ponerles una mesa de res no perdemos nada. Creo que no la van a utilizar. Pero se la podemos poner y ya está. Que se entretengan lo que puedan y quieran. Sobre todo lo que puedan. Claro, está Kena haciendo. Yo digo, ¿por qué está Kena poniendo claro? Se está haciendo sus propios bloques. Va por aquí. Se hace unos bloques y los pone. O sea, va por aquí. Hace unos bloques y los pone. Pero podía poner primero los del huerto. Joder, que me termine el huerto. Que le quedan ya muy poquito. En vez de ponerse con todo esto. Que también está bien el hacer todo esto. Pero joder, terminame el huerto. Y para aquí sigue Erin. Si es que va toda leche Erin. Ahí está. Estas piedras para transportar. ¿Vosotros cuántos queda? Vale, ya están más cerquita. Estamos a uno con dos días. Pues a lo mejor en el capítulo 2. Sí que nos da tiempo a intentar realizar el salvamento. Que a lo mejor ocurre que se nos mueren todos. Que puede ocurrir que se mueren todos. Y nos quedamos sin partida. Que es que estas cosas ocurren. Bueno, sin partida. Sin tres jugadores. Es que puede ocurrir perfectamente. O tener que enviar a alguien a salvarles. Que sería otra opción. Sería otra de las opciones. Pero de momento. Vale, tenemos la prisión. Y hemos dicho que esto se puede aprovechar. Para más cosas. Pero bueno, ya más adelante. ¿Para comidas tenemos? Bueno, ahí habría que a lo mejor que cazar un poquillo más. Pero es que nuestro cazador también está de viaje. Pero bueno, ahí para cazar. Hay animales de sobra para cazar por ahora. Una eclipse. De igual. No tenemos placas solares. No nos afecta. Dale, erin. Más acero. Dime que es plata. No es acero. Me había parecido ver acero. Pero a lo mejor estoy viendo mal. Y estoy viendo una poca de plata. Vamos. Todos estos suelos hasta el final. Y tenemos 208 bloques de arenisca. Vale. Pues podemos cambiar por arenisca algunos suelos de algún sitio. ¿Dónde nos harían falta poner suelos? Por ejemplo. Este de aquí lo pusimos de... De este. De caliza. Vamos a hacer el chanje. Mira, esto es para transportar. Hacer el chanje. Poner aquí la arenisca. Y aprovechar esta caliza para estos caminos. Vamos a cambiar el suelo este de aquí. Vamos a ir al Rinkea. Es este tipo de suelo. ¡Ey! Encuentro con una caravana. Comerciar. ¿Podemos darle algo? Tenemos un montón de maíz y de comida. Pero no. De momento no. Unos carneros. Comida. Nos la hemos comido. Solo nos queda vegetales. Nada. Cancelar. Seguir de largo. Pasamos. Vale. Volvemos a lo que estaba yendo. Vamos por aquí. Y vamos a cambiar estos suelos. Hemos dicho que son los suelos del Rinkea. Que ya los tengo puestos. Esta es de arenisca. Que también está puesto. Sí. Vale. Pues todo esto arenisca. Y vamos a tener entretenida... Aquena con la construcción de esto. Arenisca también aquí en la puerta. Y esos bloques que quite de aquí de este suelo. Los vamos a aprovechar para estos otros. Bueno. Ya casi llegamos al final. Construir copia. Tu, tu, tu. Nos queda ya nada. Hemos terminado ya el túnel. Por fin. Terminamos el túnel. Lleva tocando. Clásico menor de Erin. Normal. Si es que está todo el rato ahí metida. A ver. Necesidades. Hambriento. Es agradable. Oscuridad. Ha habido un dormitorio impresionante. Ha pasado frío durmiendo. Comió sin una mesa. Comió algo impresionante. Sal de requerro muy impresionante. Eso por lo menos bien. Eso por lo menos es un es bien. A ver si me terminan todo esto. Y hay que poner luego todos los leds aquí. Para los caminos. Para que quede como esto. Que quede iluminado. Venga va. Dale. Darle chicha. A ver. Vosotros tendréis que ir 0,8 días. Están ya al llegar. A ver cómo me lo monto. A ver qué nos sale. Tengo que estar ahí pendiente. A ver qué nos sale de ello. A ver. Kena. ¿Me vas a levantar los suelos como te había puesto por ahí? Bueno. Ahora está rezando. Pues reza al tajo. Al dios tajo. Al dios taburete. Vale. Por ahí mejor un poco. Tenemos por aquí una pistola. ¿De dónde sale este subfusil compacto? ¿Quién lo trae hasta aquí abajo? Ni me acuerdo ahora. Está el gato aquí rondándome el jodío. Es un gordo. Acaba de comer. Pero se ha comido todo y quiere que le eche más en el plato. Está aquí todo el rato rondándome. Y en plan de rascando la mesa. Rascando el mueble. Tirando los cables de la Xbox. Y me voy a encabronar. Está el tío para pedir pues eso. Para que por lo menos el cuenco de comida. Parece que aquí está lleno. Si le echas cuatro granos. Si se tapa todo. Se come dos. Y dice. Hala. Ya tengo mi comida. Pero hostias. Espérate que estoy grabando. Espérate que termine el vídeo dentro de un cuarto de hora. Que tampoco pido más. Este gatete. Bueno. Midori que se le había ido la olla. Fijaros. Ahora es la que mejor humor tiene. Y me fijé antes que estaba ya también así. Que es la que mejor humor tiene. Y quedan 0.6. Así que vamos a llegar en ya. En lo que me termina en esto. Estamos ya llegando. Bueno. Ahora que está todo el mundo durmiendo. Vamos a darle algo de brío a esto. Mira. Kena ya se levanta. A desayunar. Me parece perfecto Kena. Se coge otra comida. Y me levanta todos los suelos. Sí. Me levanta todos los suelos. Y aprovecha para poner en otros sitios. ¿A dónde los va a poner? ¿Esto sí se los lleva al huerto? Ah no. Se los lleva al almacén. Y se trae de los otros para plantarlos ya aquí. Grande Kena. Vamos a ver. ¿Me llegará con lo que tenemos hecho de este otro suelo? No sé yo si me llegará. Ahora que lo estoy viendo. Y acero. ¿Tenemos acero? Sí. Vale. Tenemos mucho acero. Hay que poner suelo de cemento. Cemento. Estaba poniendo aquí cemento. Eso es. Todo esto de cemento. Que quede ahí un poquito más limpio. Uy. ¿Cómo contrasta ahora? El otro que no contrastaba casi nada. ¿Cómo contrasta este? Bien. Venga. ¿Cómo lo haces ahí todo rápido? ¿Eh? Tormenta eléctrica. Esto nos pinta bien. Va a haber incendios. Mira. La tormenta por ahí de momento. Pero mirad. Va a haber incendios. Ya los hay. Para ser más exactos. A ver que no se líe mucho en el mapa. Y no aparece por aquí un círculo muy grande por los incendios estos. Que se echa a llover. Porque fijaros la cantidad de puntos, eh. Bueno. Pero se apaga. Se apaga porque... No. No se apaga. Digo. No tienen que expandirse. Pero no. Porque no hay hierbas. Han ido comiendo los herbivos. La hierba. Este se va a quemar. Otra parte hace el fuego. Te quemas. Por aquí sí que se expande. Por aquí no lo ha conseguido. Pero por ahí sí. Y este de aquí. No creo que salte aquí. Se va a apagar también. Sí. Se apaga. Se apaga. Vale. Perfecto. Pues sí se apaga. Y este de aquí es el único que se ha expandido un poquitito. Pero creo que no va a ir a mucho, eh. Es mi opinión. Que me puedo equivocar. Eh. Algo nos ha ocurrido. Vale. Incendio. Ha saltado aquí. Este cable. A ver mis chicos. Venir aquí todos. Venir a apagar los incendios. Que no vayan a más. Que no nos quedemos sin electricidad. Sí. Lo apagáis. Lo apagáis. Perfecto. ¿Y vosotros cómo estáis? Tiempo llega a cero días. Empieza la fiesta. A ver cómo nos zumbamos siete torretas. A ver si podemos. Sin tener que ser las siete torretas. Podemos hacerlo de alguna manera. Están ya llegando. Venga. Generando mapas para un nuevo encuentro. Salta. Salta. Salta mensaje. No salta el mensaje. Ahí está. Generando mapa para un nuevo encuentro. Y ahora esto es lo que hay que estudiar. Vale. Familia. La hermana de Erin. Ir al sitio. Podría haber ido de Erin a salvarla. Anda. Mira. Aparece aquí. Ah no. Aparece en oscuro. No. Lo que estás de espaldas. A ver. Tenemos a este. Con una lanza. Y luego tenemos muchas torretas. Tenemos. Voy a ir por aquí. Voy a mirar todo lo que tienen abarcado las torretas. ¿Eh? Hostia. Es como se lo han sabido montar tú. Y tenemos que ir por aquí arriba. El límite se queda aquí. Tenemos por esta esquina dos torretas. Hostia. Va a estar chunga la cosa. ¿Eh? El límite está aquí. Entonces. Porque. Aunque le demos las placas solares a las baterías. Esta batería es la que primero podemos joder. Y jodiendo esta batería. Jodemos por lo menos a lo mejor un par de torretas. Lo malo son las otras. A ver. Chappers. Que tú eres el que dispara muy lejos. A ver como. Qué distancia tienes. Vale. Vamos a ver. Volvemos a marcar las torretas. Torretas. Por aquí. Donde este arbusto de. De lo que sea esto. De vallas. Es donde tenemos que ir. Entonces. Vosotros. Ahí. La posición es esa. Ahí las torretas supuestamente nos pillan. Y vosotros sí que podéis dar a alguna de ellas. Creo que Chappers va a poder dar a una de ellas. Vamos a ver si me sale la cosa. Disparan torretas. No disparan torretas. No disparan torretas. Vale. Chappers. ¿Tiene tiro? Chappers tiene tiro. Perfecto. A ver si conseguimos que por lo menos tirar estas. Mira. Este viene a atacar. No hay problema. Porque tenemos a los otros dos defendiendo a Chappers. Lo único que va con un escudo. El jodido. Hay que joderle primero el escudo. Porque cuerpo a cuerpo nos va a merendar. Chappers. Va a ir primero a por ti. Así que Chappers. Tú vete para atrás. Se vaya primero a por los otros. No. ¿Va a ir a por Chappers? No. Vale. Ponte ahí Chappers. Vamos a dar la vitality detrás de las orejas. Dale ahí un guancho. Pero acierta Chappers. Acierta que tú eres el que dispara bien encima. Vale. Ya está. Para afuera. No hay problema. Midori. ¿Cómo estás de salud? Morirá en 14 horas. ¿Ezequiel puede curar? Que es que es algo que no he mirado. No. Pues Ezequiel. Aunque sea con un 4. Le voy a poner a que cure. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un... Como tiene que ser Chappers el que lo va a hacer. Chappers. Te tienes que poner... Ahí. Vale. Por otro lado. Tenemos que ir a mobiliario. Coger un lugar para dormir. Lo ponemos ahí. El lugar para dormir vamos a decir que es de uso médico. A Midori le vamos a decir que se desrecluta. De que se venga a descansar hasta estar curado. Y Ezequiel se va a ir ahora a curar a Midori. Vamos a ver si Chappers puede seguir dando las torretas. Midori tumbada. Vale. Ezequiel. Arrestar a Midori. Te desreclutamos. Y se viene a atender a Midori. ¿Verdad? Perfecto. Por lo menos que no se muera. Luego ya da igual. Una vez que le haya vendado esto y no se muera me da igual. Y si le hace malas curas tampoco me importa. La cosa es a ver si nos da tiempo. Porque creo que nos está acertando las torretas. ¿Cómo están? Bueno. Ahí lo intenta. Esta ya está casi fuera. Esta ya está casi fuera. Vamos Chappers. Poquito a poco. Aciértalo un poquito más. Vale. Esto es para recoger. Esto es para recoger. El muerto no. ¿Cómo va Midori? Sin peligro inmediato. Vale. Bien. Hay que llegar hasta Sisi. Cápsulas de carga. ¿Dónde? Eh. ¿Perdón? Esto parece un ataque más que cápsulas de carga. ¿Plata? Ay. Qué bien que nos han traído plata. Con lo que la necesitamos nosotros para los leds. Vale. Ir al sitio. Si le damos a formar otra vez caravana. No. Porque no hemos salvado todavía a Sisi. Vale. Esta ha explotado. Esta está sin electricidad. Perfecto. Vamos a ver entonces cuál es el siguiente punto de ataque. El límite de cuál de... ¿De esta cuál es? ¿Esta? Y luego esta. Vale. Esto es por aquí. Por donde el bloque esté de piedras. Y esta otra. También por donde el bloque esté de piedras. Chappers. Te puedes acercar hasta ahí creo. Si no me equivoco. Ahora lo veo. Porque esta no tiene electricidad. Y si no, ahora te movemos. No. Ahí no. Un poquito más atrás. Ahí. Ahí está. A ver. Un puntito más atrás. Te da vuelta a disparar la torreta. Perdón. Está en el límite, límite. Chappers. Ahí. Un poquito más. Ya está. Ahí ya no te puede dar, supuestamente. Esa no te puede dar. Y esta tampoco te puede dar. Es tuya. Vamos a reventarla. Sí, porque con reventar esta y esta. Ya. Podemos salvar a Sissi. El resto se puede morir ahí en el infierno. Mira, va a explotar. Y tienes que hacer un tiro para esta otra. Perfecto. Bien, Chappers. Te lo vas a hacer tú solito. A ver esa salud. Nidori, ¿cómo va? Bien. ¿Ese kill dónde va? Comiendo comida sencilla. Me parece bien. Pero no te pongas a tiro de las torretas, ¿eh? ¿Cómo va esta otra? Pobre Chappers. Chappers, hace una cosa. Acércate dos milímetros. Que así parece que no, pero vas a tener mejor opción. Luego esta queda hasta este borde. Uy, pobre Chappers. Es que es el único que tiene un rifle largo. Mira, aquí él se tira por ahí a dormir. Al pobre Chappers se le va a ir la flapa y no vamos a haber hecho nada. ¿Esta ya la has reventado? Perfecto. El límite es aquí en los sacos. Y esta de aquí abajo, el límite es ahí arriba. Uy, ¿cómo queda esta? Pues entonces tenemos que ir aquí. Creo. Y a por esta o a por esa. Cualquiera de las dos. A ver si no me equivoco. Vale, esta no nos mira y esta no nos mira. Con darle a esta podemos ir a por sí si nos piramos de aquí. Paso de andar derrullendo las otras. Aunque hay componentes para llevarse. Estos componentes serían para llevarnos, sería lo interesante. A ver si me deja recogerlos sin que nos ataquen las torretas ahora cuando formemos la caravana. ¿Cómo esta está? Bien, bien. Una vez hecha esta nos metemos así, en línea recta, tapándonos con el edificio. Con un poquito de suerte, no nos ven. Vamos, ahí estamos. Vamos, Chappers, dale. Que le quedan ya dos tiros. Y a lo mejor ni eso. Acierta, vamos. Que le queda ahí un golpecito. Está una bala. Bueno, a bala y media. 10 de vida. Ahí está. Vale, todo esto se pone para recoger. Vamos a hacer una cosa. Chappers, vente por aquí. Vamos a encargar a ti todo el jale. Hemos dejado ahí a los otros durmientes y demás. Vale, Chappers. Ahora tienes que irte hasta ahí, en línea recta. No, no, no. Vale. Órdenes, reclamar, todo lo que podemos reclamar. Tukutu, todo lo que se pueda reclamar, reclamado. Las torretas supuestamente están reclamadas, pero creo que aún nos atacan. Entonces, por si acaso, Chappers, vente ahí. Esta es la que a lo mejor le ve. Bien, las placas se las ha reparado en los tiros. Entra, Chappers. Vale. Prisionero libre. Rescatado se une. Genial. Nos ha salido menos peor de lo que me esperaba. A ver, vamos a darle a permitir todo esto, que nos lo vamos a llevar. La carne y todos los huevos y demás. Y creo que ya podemos formar... Vamos a bondo. Si no me equivoco, podemos reformar la caravana, ¿verdad? Aún hay algunos enemigos en esta zona. ¿Quién es enemigo en esta zona? ¿Las torretas cuentan como enemigos? Yo no veo enemigos. Están muertos. Así que es cosa de torretas. Que quedan dos torretas y me va a tocar darles al final. Que no me apetecía. Desde aquí una y la otra desde aquí. Vale, Chappers. Aquí, pobrecico. Vale, Sissi. ¿Dónde estás? Arreglando esto. Esto no es para prisioneros. Vale, con Sissi hay que tener cuidado ahora. Hay que decirle reclutar. Vente por esta puerta, importante. Sal por aquí, Sissi. Y vente aquí arriba. Equipar la lanza de acero. A lo mejor reciba algún tiro por ahí de estos de bala perdida. ¡Uh! Casi. La he pasado rozando. A ver esta torreta cómo va. Cuentan como enemigos las torretas. No me lo esperaba. Venga, un disparito más. Dos. A diez. Y el disparo final. Tomar por culo una torreta más. Y esta por aquí. Entonces, Chappers, amigo. Aquí. Y ya hemos terminado con estos enemigos. Supuestamente. A no ser que me hagan destruir también esta. Pero esa, por ejemplo, Sissi. Que está reclutada. Le podemos decir. Reparando, ¿no? Bueno, se va a comer. Pero podemos decirle ahora a Sissi. Que se va a atacar esta torreta a melee. Es una opción. Pues que ha atado de suena. Investigación de opciones. Ah, bueno. No pasa nada. Vamos a ver. ¿Cuánto le queda? Uy, todavía le queda mucho. El pobre Chappers está ya. Está a las narices de destruir torretas. Pero insisto. Es el único con el arma larga. Encima este tiene el coste de aquí. Arena, esa torre. Bien. Es que sí que mejor hasta destruir la batería. Sissi. No, no. Ahí estás tú. Reclutar. Venta por esto. No podemos derruir la... Quiero que ataques ahí. Eso es. Rompe esa torreta por si acaso. No. Pausa, 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 pausa. Sissi. Huye. Le va a explotar, le va a explotar, le va a explotar, le va a explotar. Uf. Con la que hemos liado ahí en un momento. ¿Cómo nos hemos librado? ¿Cómo nos hemos librado? A ver, esta cómo va. 124. Vale. ¿Dónde vas a ir? Sissi. ¿Dónde me vas a ir? A ver. Te voy a desreclutar. ¿Te vienes aquí dentro? ¿Qué es esto? A dormir ahí. Me parece bien. No te van a atacar las torretas. ¿Cómo está esta? 106. En cuanto termine con esta torreta, levanto campamento. Levanto campamento. Nos piramos de viaje para casa. Que tenemos muchas cosas que hacer. Incluso, mira, esto lo podemos desinstalar. Y nos podemos llevar uno de estos. Revienta. Va, boom. Vale. Y voy a hacer una cosa. Áreas. Área de almacén. Todo esto es un almacén. Para que todos los materiales que haya por ahí nos podamos llevar. Entonces, ahora sí nos dejáis reformar la caravana, ¿verdad? Ahora sí, reformar caravana. Nos llevamos los cuatro colonos y nos llevamos el pemicam. La comida sencilla, las raciones envasadas, la carne, el fruto de ágave. El huevo lo dejo, pero los componentes, todos. Y tenemos todavía para que cargar más cosas. La tela no, porque la saco yo. El cinturón de humo este sí que nos lo llevamos. El anoraje no, porque es de muerto. El muerto tampoco. El calefactor, 6 kilos. Para adelante. ¿Acero cuánto hay? 35. A ver si podemos llevarlo todo. Sí. Y incluso tres baterías nos podemos llevar. A ver. Muy justos, pero en cuanto se pongan a comer... Ahí está. Muy justos, pero podemos. Nos volvemos para casa. Tiempo total de la ruta, 8 días. Elegir ruta. Vale, tenemos recogido todo esto para llevarnos. Llevamos los componentes, el acero, el cinturón y el calefactor y las baterías. Aceptamos. Vale, la caravana se ha reformado. Ya están aquí. Y tienen 8 días de comida para 7 de viaje. No me puedo quejar. No me puedo quejar para nada. Y encima... Esto ya está terminado, ¿verdad? Sí, esto ya está terminado. Si es que en cuanto me despisto medio segundo, pues mirad. Si tenemos esto, te he terminado. Otra cosa más. Ya minado esto, no había otra cosa que minar que no sea lo de los prisioneros. Por lo que... A ver, órdenes minar. Que se ponga Ering con ello. Manada de animales cazomanos. Eso es lo que me esperaba. Transportar... ¿Dónde son? Una manada de lobos árticos. Ha entrado en el área. Ellos recorrerán la región en busca de carne humanoide. Ir al sitio. Buah, son un buen puñado de lobos árticos. 3, 6, 7 lobos árticos para 4. ¿Verdad? Para estos 4, no 3, porque 2 si el amigo no hace el huevo. ¿Y dónde están? Que no hay mango. ¿Están para ahí abajo los dos? Sí. Pues... No sé cómo lo voy a plantear. A ver si cae alguno en estas trampas, pero no sé cómo lo voy a plantear. Porque son 7 para 4 y muerden fuerte. Entonces yo creo... Les voy a hacer sufrir un poquillo, pero yo creo que... Ahora que van a dormir, vamos a hacer una cosa. En áreas. Expandir un área. El área 1. El área 1 que va a ser aquí dentro. Solamente aquí dentro. Sé que no tienen comida, pero no me importa. Este es el área 1. Estáis todos dentro de ella. Mira, lo voy a agrandar así este poquitito. Área 1. Y vamos a coger a todos los animales y los colonos. Primero los animales. Restricciones. Todos al área 1. Y estos eran al área 1. Y que nadie salga de ahí dentro. Que nadie salga de ahí dentro. Área 1. Vale, no están puestas las puertas. Perfecto. Sí, pues ahí todos quietos. Vamos a esperar que lleguen los lobos. A ver qué ocurre con ellos. Mirad que vienen todos aquí en busca de carne humanoide. Entonces que no salga ningún perrillo y que no salga ningún lobo. En las trampas cae alguno. A ver. Vale, un par de ellos heridos en las trampas. Este es el que más herido ha quedado. A ver cómo está esa luz. Morirá en 5 horas. Ya es uno menos. Por aquí alguno más herido. No, no. O sea que solo ha caído uno. A ver qué hacen. No podéis salir ahora. Vais a estar aquí los pobrecitos todos enclaustrados. A ver si van a alguna otra trampa así sin querer queriendo. No, salgan por aquí de la zona. O que se vayan a dormir. Si se vayan a dormir los voy a cazar todos. En cuanto venga Chappers para cazar todos. Mirad, el herido está ahí tirado. Perfecto. Pues este sí que se pone en caza. Para que luego lo podamos recoger. ¡Guau, guau, guau, guau! Se los oye ladrando. Uy, pobrecitos. Se van a aburrir aquí dentro. Pero es lo que hay. De momento hasta que estos animales se vayan a dormir o se vayan de aquí de esta zona. Tenéis que quedaros aquí dentro. Pues sí o sí. Echar un parlo entre vosotros. Pasar un poco de hambre. Que no pasa nada por tener un poco de inanición. Pero es que salir ahora por todos estos lobos es hacer el bobo. Nos van a... Nos van a zurrar. Si se echasen a dormir un par de ellos y quedasen cuatro, pues a lo mejor sí me lo planteaba. Pero... Esto lo ha sido devorado por un mapache. Pero si esto no era de mi colonia. Poco me importa a mí que lo haya devorado un mapache. Están aquí todos comiéndose cadáveres, ¿eh? Mirad. Las ratas, todos ahí. A ver estos lobos. Venga, agotaos. Iros a dormir. Iros a dormir un poco por ahí. No, nos van a tener aquí un rato tocando las narices, ¿eh? De momento están todos de bastante buen humor. Inanición creo que no tienen todavía suficiente. No, no, no. Están muy bien ahí. Aunque estén ahí encerrados, están muy bien. Tres, tres, seis lobos. A ver si están aquí los seis. Vamos, que se os pase el cazahombres. Que nos tenéis aquí acorralados y encerrados. Pesados los lobos estos, inoportunos. Por lo menos eso. Los hemos metido todos ahí dentro de la colonia. Y dentro de lo más malo. Dentro de lo más malo, por lo menos ellos no están ni atacando las puertas. Que esas son de madre y las romperían con la mirada. Vamos a ver. Estos cómo van por el mapa de camino. Bueno, todavía les quedan siete días enteros. Siete con cuatro días de comida. Ya van justos, ¿eh? Vaya, pues el capítulo de los lobos. Pues voy a hacer una cosa. Como hemos rescatado ya sí, sí. Voy a dejar el capítulo de hoy por aquí. Y vamos a ver si con un poquito de siete para el capítulo siguiente los lobos nos han dejado un poco en paz. Mira, que vayan unos piratas y los piratas que coman a los lobos o los lobos a los piratas. Que me da igual que me da lo mismo. Pues algo interesante también de ver. Pero lo dicho, el capítulo de hoy lo vamos a ir dejando por aquí. Espero mucho que os haya gustado. Si es así, ya sabéis. Manita arriba, suscribirse, campanita, etc, etc, etc. Y si os ha gustado el vídeo, como siempre, nos vemos en el siguiente. Chao.